bueno un fraternal saludo para todos mis suscriptores hoy les voy a enseñar cómo organizar y disfrutar en familia un paseo de olla bienvenidos bueno para este paseo de hoy ya hemos escogido la quebrada la jarantiba en la unión con la quebrada agua blanca entonces es muy importante para hacer el paseo de olla y disfrutar de la parte acuática con las siguientes recomendaciones primero que todo la seguridad los niños como ustedes pueden observar tenemos niños entonces tiene que haber una persona encargada siempre de observar los niños porque porque en un descuido se nos puede convertir el paseo en una tragedia entonces aquí podemos observar que en este caso la mamá en la que está pendiente de los niños hay un adulto responsable mirando de que siempre siempre teniendo el ángulo visual con los niños para que no haya ningún problema listo ahora vamos a poner el agua para hacer el sancocho que estamos aquí está la que vemos en la quebrada la jarantiba y esta es la que el agua blanca bueno entonces vamos a a suministrar a recoger el agua para el sancocho esta es la quebrada la jarantiba es una quebrada muy limpia ahí podemos observar como nuestro amigo fernando llena la olla hay un secreto muy importante para que la olla como vamos a utilizar fuego entonces la olla se le aplica por los laterales por los lados jabón rey para que para que no se manche para que no se no se negre entonces ese es un secreto que nos enseñaron nuestras madres a través de los tiempos listo la está llenando y ahí vamos a hacer el sancocho vamos a hacer un sancocho costilla plátano yuca papa y mazorca la quebrada que vemos en pantalla es la jarantiba y esta que también viviendo acá es la quebrada la agua blanca aquí se unen la quebrada la jarantiba el agua es más frita y la bola que es más caliente y lo más rico del paseo es ver cómo disfrutan nuestros niños como la pasan rico ellos mire como como se divierten disfrutan y como le digo la mamá siempre pendiente de sus hijos porque aquí toca es en la jugada bueno ahora pasamos a otra parte del paseo y hoy vamos a la parte del juego aquí ya se prendió el fuego y como ustedes pueden observar se utilizan utilizando dos estacas de madera para que para izar la olla cuando la olla se iza sencillamente el asado el piquete el sancocho es mucho más rápido porque porque se ahorra un esfuerzo aquí podemos estar podemos observar cómo está haciendo él mire está arreglando la olla para izarla y aquí como estamos de buenas en este paseo va un campesino por el lado del río y nos va a regalar un rico y delicioso guarapo aquí observamos el hombre trae su guarapito en el galón guarapo 100% campesino lo va a probar fernando que está hoy muy de buenas porque esto no se presenta sino una en un millón vamos a observar cómo sirve el guarapito bueno un guarapo fabricado por ustedes mismos don carlos cómo le ha ido don carlos listo con el guarapito para bajar la ricola a la quebrada pablito que guarapo tan sabroso carlos pinzado muchísimas gracias repetir la dosis el olor delicioso guarapo bueno yon carlito nuestro campesino aquí en la región nos va le va a ofrecer un rico guarapo aquí a la la señora y se más gracias este la pablo bueno fuertito explíquenos aquí esta parte de sancocho y el paseo de ella bueno paulito ya encendimos el fuego y lo importante para optimizar el el calor es pisar la la olla bueno nosotros se damos los alabres de la casa y tenemos el fuego aquí debajo y de esa forma garantizamos que nos pues esté más rápido la la comida la leña se consigue aquí en la misma quebrada hay que hacer exploración para conseguirla bueno y aquí estamos observando cómo se estaba preparando ya alistando la costilla para hacer el sancocho la costillita para el sancocho ahora procedemos a agregar la mazorquita y 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 Gracias. ¿Cuánto se debe dejar a fuego? Pablo, así con ese fuego aproximadamente tres horas para que no nos quede arrebatado. Muchas gracias al programa. Cuéntenle a Pablo por invitarnos a este paseo. Y ahorita vamos a comer chancucho cocinado con niños. Bueno, desde aquí podemos observar la unión de la quebrada Jarantibá, donde están las personas, y la quebrada Agua Blanca. Es un paisaje muy hermoso en el municipio de Puente de la Salsa Santander para venir a disfrutar en familia. Bueno, Juan Camilo Pinzón Castañeda, aquí en este lugar donde está, ¿qué particularidad presenta el agua? Pues esta que es la quebrada Jarantibá, el agua que viene aquí es más fría. Pero la de allá, que es la quebrada Agua Blanca, viene más tibia porque lleva más recorrido. Aquí es, en este sitio donde se mezclan ambas aguas, es bueno para uno relajarse. Bueno, Pablo, dentro de los asistentes a un paseo se juegan tres roles. Unas personas que son las encargadas de la cocina, otras personas que son las encargadas de la seguridad de los niños, y las otras personas que son las que vienen a disfrutar, a bañarse y a pasarla muy rica. Esos son los tres roles que se juegan en un paseo de agua. Gracias. Mi nombre es Alejandro Pinzón Castañeda. Vivo en Puente Nacional Santander de Colombia, para toda la comunidad que vive a nuestros lados, vengan a Puente Nacional para que disfruten de esta quebrada. ¿Es rica el agua? Muy rica. Bueno, ahí es donde está, ¿cómo es el agua? ¿Cuál es el agua fría y cuál es el agua caliente? El agua caliente viene de la quebrada del agua blanca, que acá por acá viene, y la otra es todavía, es un poquito fría. Bueno, ¿y cuál le gusta más? La calientica. Adelante Samuel Ruiz Ruiz Ruiz. ¿Cómo le pareció el paseo de hoy a hoy? Bien, pues, este río es muy limpio, muy lindo, muy atractivo, y queda un poquito muy lejos de acá. Samuel, ¿cómo le pareció el almuerzo? Pues, el almuerzo me pareció rico, el gusto de estar acá, me gustó más de el almuerzo, no me gustó, me gustó más esto que el almuerzo. A ver, ¿a quién va a invitar usted para que venga aquí a disfrutar de estas quebradas? Pues, voy a invitar a mi papá. ¿Sí? Otra vez a mi mamá, a mis primos. A mis tíos y a mis... a mi padrino. ¿Que vengan a dónde? A el río de... ¿A esta quebrada? A esta quebrada. ¿Por qué? ¿Que vengan acá? Porque... para que si le gustan, si le gustan, para volverlos a traer. Cuéntale a Pablo para que todo el mundo busque lo que hacemos. Nombre completo. Danisabela Rodríguez Rúz. Bueno, ¿cómo le pareció el paseo? Muy divertido, muy chévere para venir con todas las personas a este lugar. Cheira, que es una rica rica rica. ¿Cómo le pareció el paseo? Muy chévere y el almuerzo, muy rico y es ideal para toda la familia. ¿Volvería a este paseo? Sí. Como nuestro paseo, la pasamos muy rico, dejamos el sitio tal cual como lo encontramos con el mismo impacto ambiental. Le cogimos la basura, la basura biodegradable. La dejamos a una orilla y con esto podemos decir que la pasamos muy chévere. Cuéntale a Pablo para que todo el mundo conozca lo que hacemos. Y después de un día de paseo de olla aquí en la quebrada Jarantibá y la quebrada Agua Blanca, así queda el sitio donde estuvimos. Hay que dejarlo tal cual como estaba para no crear un impacto ambiental negativo en el sector. Algo muy importante es que siempre que se realice un paseo de olla en una quebrada o en cualquier río de Colombia. Se debe, cuando se termine, apagar completamente el fuego para evitar incendios. Cuéntale a Pablo para que el mundo conozca lo que hacemos. Gracias.